El pastor Augusto César Marínco afirma que Nicaragua está viviendo un dolor ante los fallecimientos y la cantidad de personas contagiadas por COVID-19. Evidentemente la pérdida de un ser provoca dolor y mucha gente ha perdido a sus seres queridos y a veces no solamente ha perdido a una madre, ha perdido a una madre y a un hermano, han perdido a dos o tres miembros, aunque no sean hermanos de la misma familia. Entonces en estos momentos es cuando necesitamos que habitar bajo el abrigo del Altísimo. Yo no dudo que este país, que Nicaragua, está en este momento bajo ese abrigo y bajo esa presencia, bajo esa sombra del Altísimo. Yo quiero aprovechar este medio para decirle a todos los familiares nicaragüenses, hermanos y hermanas nicaragüenses, no estamos solos. El eterno, poderoso Dios, el Dios del consuelo, el Dios de la esperanza, el Dios de la resurrección y el Dios de la vida, está con nosotros y nos queda solamente fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestirnos de toda esa armadura espiritual para poder fortalecernos en su fuerza. Marenco afirma que aunque no se contabilizan las cifras, sí registran pastores evangélicos que han fallecido producto del COVID. Evidentemente sí, han sido marcados por el dolor y no tenemos exactamente datos, pero sí conocemos de muchos creyentes, personas, miembros de las diferentes expresiones evangélicas, pero más allá de eso solamente también tenemos la confianza y tenemos la fe y estamos dando toda esa esperanza de fe al pueblo. Noticias 12, Darren Tellez.